Buenas noches ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? Si el amor que ya ha pasado no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya Hoy represento el pasado, no me debes recordar ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? Si el amor que ya ha pasado no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya Hoy represento el pasado, no me debes recordar Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú, tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás Con qué tristeza miramos El amor que se nos va Es un pedazo del alma Que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma Que se arranca sin piedad Música Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú, tú, tú Tú, tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás Con qué tristeza miramos Con qué tristeza miramos Un amor que se nos va Es un pedazo del alma Que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma Que se arranca sin piedad Que se arranca sin piedad Música Ya ves ¿Qué te importa que te hable? Si no me quieres ya Sentimientos y cosas de la vida Si se pudieran alcanzar Música